bueno gracias a todos por estar conmigo gracias por acompañarme gracias por no dejarme solito como siempre al final vamos a responder las preguntas de ustedes y yo sé que hay mucha gente molesta yo estoy molesto yo estoy molesto yo vuelvo y repito en mi tarjeta personal vi ganar a basil lomachenko 115 113 en mi tarjeta personal el ucraniano llevó mínimamente mínimamente la mejor parte yo sé que hubo rounds muy apretados muy apretados yo no voy a decir nombre pero yo veía a un experto diciendo una cosa y a otro experto diciendo otra del mismo round y yo digo como dos personas que vieron lo mismo tienen una apreciación tan distinta de lo que acaban de ver pero saben que esa es la apreciación del boxeo el nieto de luisa montero dice no fue un robo fue un atraco bueno tú vas más allá nieto gracias nieto gracias a ti gracias a todos ustedes por estar conmigo gracias por esos like que siempre aprecio gracias nieto de luisa montero dice que no fue un robo que fue un atraco a ver cuando yo digo que no fue un robo para mi robo tiene que haber una un desbalance brutal en la pelea para mi robo tiene que haber una diferencia grave en la pelea para mi robo fue por ejemplo la pelea de timothy brackley contra manny pacquiao para mí fue un robo brutal evidente esto no fue tan así yo puedo haber visto ganar a lomachenko y los jueces pueden haber visto ganar a david haney yo siento que la mayoría de la gente vio ganar a lomachenko la mayoría de la gente vio ganar a lomachenko un lomachenko que de alguna forma también ganó la batalla de la opinión pública un lomachenko que también ganó la batalla de la humildad un lomachenko que desde el momento en que es impulsado en el pesaje pues la gente ya tenía un campeón la gente había identificado una figura que quería que ganara master beer pelea cerrada pero ganó loma el boxeo da asco master beer gracias por ese apoyo hermano mío gracias mil gracias por ese apoyo y gracias a todos ustedes que vengan los likes que son los que le dicen a youtube que estamos pasando un buen rato aquí gracias master beer hay dos cosas a destacar en la pelea hay que destacar los golpes al cuerpo de david haney y hay que destacar las combinaciones arriba de basil lomachenko hay que destacar que este hombre que había lucido mal en su pelea anterior contra jemaine ortiz que este hombre que había perdido tiempo en el tema del conflicto de su país que este hombre era por primera vez en mucho tiempo el underdog basilo lomachenko por primera vez en larguísimo tiempo no era el favorito en las apuestas y todo el mundo y mi pronóstico dijo que iba a ganar eh de mi haney porque no me gusta esconderme eh basado en lo que yo había visto contrató fimo lópez y contra jemaine ortiz yo pensé que tal vez los mejores días de nomachenko habían quedado atrás pero déjenme decirle una cosa este nomachenko que peleó contra este de mi haney es un nomachenko que todavía se mantiene en la élite este nomachenko que eh combatió de forma inteligente recordando al mejor nomachenko nomachenko que golpeaba y se movía porque muchos de los golpes al cuerpo de haney no encontraron el cuerpo de forma evidente y gracias a brian brian gonzález gracias hermano mío mil mil gracias por ese apoyo que nos estás dando eh a ti y a toda esa gente que está apoyando a cerebro en los deportes yo estoy muy muy agradecido con todos ustedes eh me perdonan si algo se me escapa que son tantos mensajes este nomachenko era el high tech este nomachenko sin duda logró montarse en la máquina del tiempo y con un campamento sin presiones con un campamento sin la preocupación brutal de la guerra este nomachenko nos dio una versión espectacular Osvaldo Osvaldo muchas gracias gracias no fue un robo pero ganó Basili pero el juez que mandó que marcó 116 112 fue muy malo eh y en el descanso las cámaras ni enfocaron a Basili los golpes al cuerpo fue quedaron los ojos de los jueces gracias Osvaldo eh muchas gracias gracias también a Joel Villavicencio estos resultados destruyen al boxeo y al boxeador es es duro es duro de digerir yo siento que muchos de esos golpes al cuerpo no si en algún momento hicieron caso en algún momento hicieron impacto pero esos golpes al cuerpo no lo dijeron todo cómo es posible que los golpes al cuerpo sean vistos de forma clara y no han sido visto de forma clara los impactos al rostro de Haney porque en varias ocasiones la zurda de Lomachenko estremeció la cara de Devin Haney si hay algo que yo le tengo que reclamar a Lomachenko es que tal vez en el 12 round pudo haber hecho un poquito más el nieto de Luisa Montero Haney no se no vio la mano zurda de Loma en toda la noche yo creo que Lomachenko en la segunda mitad sobre todo tuvo mucho éxito con esa mano zurda mucho éxito con esa mano zurda y creo que Lomachenko eh saca ese round mínimo Lomachenko saca ese momento mínimo yo pensé que Basili Lomachenko se iba a llevar la victoria si ustedes recuerdan si ustedes recuerdan la entrevista que le hicimos eh y aquí me está escribiendo el profesor Jorge Rubio y me dice el boxeo se está echando a perder qué lástima que no respetan a los que sabemos de este deporte yo le voy a responder un momentico al profesor Jorge Rubio y le digo le llamo luego y probablemente mañana yo voy a tener aquí en mi canal al profe Rubio y le voy a preguntar su opinión para que ustedes la tengan eh es increíble le voy a decir que estoy en vivo al profesor Rubio ya le dije al profe que que yo respeto mucho a Jorge Rubio eh yo respeto muchísimo a Jorge Rubio y Jorge Rubio había dicho que iba a ganar eh Lomachenko él había dicho que iba a ganar Lomachenko y evidentemente Jorge Rubio eh no estaba equivocado con lo que estaba diciendo señores si algo se me escapa de las donaciones perdónenme hoy tengo la vista cansada de tanto hablar si ustedes recuerdan la entrevista que le hicimos aquí a Joel Díaz Joel dijo va a ganar Lomachenko y hoy al vikingo le preguntamos por qué va a ganar Lomachenko y él nos dijo va a ganar Lomachenko porque es el hombre de la casa porque es el hombre de Top Run porque David Haney es agente libre y nos dejó pensando que probablemente algo estuviera arreglado por parte de Top Run con la Comisión Atlética de Nevada porque evidentemente evidentemente él ahora es un agente libre el contrato de tres peleas que él tenía con Top Run se acabó dos peleas contra George Cambosos y una pelea contra Lomachenko se acabó hoy David Haney es agente libre pero fíjense ustedes fíjense ustedes aquí no se puede acusar a Top Run ojo con esto no se puede acusar a Top Run de haber manipulado nada porque el que sigue siendo hombre de contrato de la empresa es Lomachenko y el que es libre para negociar es Haney aquí yo sí creo que hay un error humano que se repite porque siempre son los mismos jueces los mismos jueces pelea tras pelea aquel que sabe de boxeo sabe que siempre Dave Moretti va a estar ahí que Tim Sheeran va a estar ahí y que de cuando en cuando invitan a un árbitro de otro estado y gracias Miguel Verdecia hermano mío gracias 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 no sé cómo ni cómo ni cómo agradecerte a ti y agradecer a todos los que están apoyando nuestro canal muchísimas gracias Miguel eso nos da un apoyo tremendo para continuar camino gracias Miguel una vez más básicamente yo siento que aquí no hubo nada de que la comisión estuvo buscando un algo distinto no aquí es lo que pasa es que son los mismos tipos de siempre y el juez que da esta boleta en esta boleta de 116-112 Dave Moretti este hombre se equivocó por completo este hombre cometió un error de cálculo total este hombre evidentemente sé que se dejó robar la vista por los golpes al cuerpo y gracias Mario un abrazo grande hermano mío un abrazo grande por ese apoyo a nuestro canal yo creo que este hombre se dejó como todos como todos porque fue una decisión unánime yo esperaba mínimo yo esperaba mínimo una decisión dividida que alguien yo esperaba que alguien hubiera visto ganar a Basil Lomachenko pero eso eso nunca nunca llegó robo atraco no yo no voy a decir que fue un robo yo no voy a decir que fue un robo pero es difícil difícil cuando uno va a ganar al otro es difícil